Bueno, y acá estamos donde va a ser el Colegio Morland School de Uruguay, que ya empezó la obra también hace un mes y medio, que también se hace con la empresa Enkel en CLT, que es en madera, y va a estar comenzando las clases ya a fines de febrero de 2025. Es un terreno muy lindo, que tiene un puente en nivel, o sea, va a tener una muy linda vista hacia todo lo que son las futuras etapas del barrio, y que arquitectónicamente también se lo pueden aprovechar muy bien para hacer las distintas etapas del barrio, del colegio, perdón, que va en tres etapas distintas.